Hola que tal de nuevo amigos, en esta ocasión vamos a ver un tutorial para crear una partición de la micro sd para instalar aire de MUNANT de Atmosphere a través de QCAT en su nueva actualización a 5.0.0 bien vamos a introducir la micro sd como ven bueno yo tengo la unidad vacía es recomendable que si tienen archivos primero lo respalden porque las vamos a eliminar todo mi memoria está en formato FAT32 se los recomiendo ya que el programa que vamos a utilizar no detecta memorias en XBAT así que primero formatenla en FAT32 o en NTFS abrimos minitool partition wizard les dejaré el enlace en la descripción y bien le vamos a dar bueno vamos a ubicar donde está nuestra memoria le vamos a dar clic derecho y nos tenemos dos opciones bueno tenemos dos opciones pero lo que nos interesa es borrar o redimensionar la partición en este caso vamos a borrar la partición y vamos a crear unas nuevas que es lo más recomendable le damos en borrar y como ven ya y todas las particiones le damos en aplicar cambios y esperamos a que termine bien como ven ya toda la memoria no tiene ninguna partición vamos a crear una nueva y acá tenemos que seleccionar en primaria en FAT32 y el tamaño de Closer es importante que lo pongamos en 32 KB vamos a mover el tamaño de la partición de la partición a que nos quede exactamente en 29 828 ese tamaño de partición es la que nos debe sobrar para la emunal entonces vamos a mover acá la barrita y acá abajo es donde nos debe aparecer 29 828 la barra azul o la partición azul que tenemos acá es la partición nueva de sistema por así decirlo y el espacio sobrante es para la emunal manualmente vamos a hacer que que queden del tamaño que que nos pide tiene que quedar lo más exacto que se pueda ok otra vez checamos el tamaño de Cluster que esté en 32 KB y que tenga la letra no para que la pueda reconocer windows vamos a aplicar los cambios y esperar a que termine como ven así de fácil hemos creado una partición y hemos dejado otro espacio para crear la partición de la para la memoria NAND ese esa es nuestra micro sd el espacio que le quedó y en ese espacio que no está aún particionado vamos a crear una nueva partición pero no la vamos a formatear tiene que ser igual primaria ya que le vamos a dar en sin formato ok debemos de checar que el tamaño sea el que vimos anteriormente ok checamos todo que esté bien le damos ok como ven ya nos creó la partición pero no tiene formato le damos en aplicar los cambios bien esa partición que acabamos de crear es la que vamos a ocupar para instalar ahí la emunal para crearla ahí mismo vamos a cerrar el programa ahí tenemos nuestra memoria con el espacio que sobró para sistema y el otro para el emunal esos archivos que tengo acá descargados en el escritorio es para los que vamos a copiar a la memoria acá en la descripción les voy a dejar los enlaces el importante es este cosmos es el que viene ya preparado con atmosphere y aparte otros parches para para cargar el custom firmware vamos a bajar ese espacios puntos y cosmos y pegas que hay los tres ips lo vamos a bajar esa página de la página de atmosphere lo vamos a bajar aunque no lo vamos a ocupar bueno así si vamos a ocupar el fusil primari que es el que vamos a descargar en caso de que queramos lanzar el payload directamente y de jike y vamos a lanzar la última versión la 5.0 así igual vamos a bajar soy de jure en su versión 1.0.2 esto es para actualizar la munant a la última versión esa ya lo vimos en un tutorial anterior pero bueno de todas maneras les dejo el archivo bien vamos a extraer entonces como dijimos los archivos que descargamos empezaremos con cosmos seleccionamos todos y lo arrastramos a la raíz de la memoria esperamos a que copie como les comentaba yo ocupo en lo personal cosmos porque viene un poquito trae un poquito más de aplicaciones y de de parches para que podamos cargar las copias y bueno prácticamente ya viene todo listo ya nada es para para insertar la memoria a la consola y lanzarlo vamos a cerrar el el rar y vamos a abrir lo que son los parches perdón si los parches y lo mismo lo vamos a arrastrar a la raíz de la micro sd por último vamos a copiar soy de jure esta aplicación es la que les comento que nos va a ayudar para actualizar la la de munant la vamos a meter en la carpeta switch y bueno cerramos y ya que tenemos listo bueno vamos a ver lo que tenemos a cada atmósfera como ven son las mismas carpetas que copiamos de cosmos ahí están son las mismas carpetas de hecho son menos por eso les repito que cosmos viene viene un poquito mejor pero si se dan cuenta es la base la base es atmósfera ya lo tenemos por parte de todos nosotros y de gcate bueno vamos a vamos a extraer lo que es el payload en caso de que lo lancemos por rcm ese es el payload ahí lo tengo para lanzarlo por rcm y bueno de acá lo importante es entrar a alini que viene en el bootloader porque acá tenemos las versiones que va a lanzar el mismo jake tenemos custom firmware de cisnan custom firmware de munant y firmware stock si ese es el de cisnan y abajo tenemos el emulado el emulado perdón de munant ok esos dos son los que nos interesan tenemos que checar que las rutas estén bien ese es el de munant y bueno ya que verificamos que esté correctamente todo el archivo vamos a cerrarlo y ahora si vamos a pasar a la bueno expulsar la memoria y vamos a pasar a la consola vamos a maximizar acá la la ventanita de la consola ok para que se pueda ver mejor vamos a ajustarlo bien vamos a introducir la micro sd con los archivos que acabamos de cargar y bueno en mi caso yo voy a lanzar el exploit no voy a hacerlo desde payload desde rcm ahorita como todo lo estaba manejando en en exploit más que nada para las consolas que están parchadas pero como les comentaba en un principio sirven para las dos las dos clases de consolas bien nos vamos a ir a fake news para lanzar el exploit lo seleccionamos y esperamos a que cargue vamos a seleccionar cafeín como lo hemos visto en vídeos anteriores y esperar a que se ejecute el exploit si tienen dudas en cómo lanzar este exploit recuerden que subí vídeos ante anteriores donde explicó y tengo ahí en la descripción de los vídeos los archivos necesarios para ejecutar ese exploit que sólo funciona en firmware original 4.1.0 y que será compatible hasta 7.0.1 sólo que aún pues está en desarrollo por esas versiones y vamos a realizar la consola va a cargar gkade la nueva versión ya le dimos un una repasada en el vídeo anterior lo que nos importa es sacar el emu mmc este menú y acá donde dice emu mmc tools ahí nos vamos a crear el emunan vamos a seleccionar sd partition y vemos que está todo correcto nos detecta las dos particiones y una vez que confirmamos vamos a dar en continuar y bueno vamos a esperar a que cree la mona no se preocupen vamos a adelantar el vídeo hasta que ya está creada la mona para continuar con él mientras pues vamos a echarnos una partidita de super mario 64 y 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 ok regresamos acá a la consola ya nada más de falta uno por ciento para terminar el respaldo o bueno la creación de de los archivos del emunan como ven ha tomado 21 minutos con 9 segundos el hacer el respaldo del emunan pues para mí es algo rápido tomando en cuenta que te tardaba muchísimo como podrán ver aparece aún deshabilitado simplemente cerramos ese menú y volvemos a entrar y aparece habilitado nos dice el tipo de respaldo que tenemos ahora vamos a darle en lanzar podemos ver los diferentes sistemas que tenemos custom firmware en sysnan emulado y stock en sysnan y emulado ya vamos a dar custom firmware emulado en emunan y vamos a esperar a que cargue ok ha cargado la consola vamos a verificar la la instalación del sistema del custom firmware como podrán ver nos marca la versión 4.1.0 atmosphere 0.9.2 estamos en emunan en custom firmware y bueno el día de ayer les dejé un tutorial de como actualizar que vamos a ocupar esta aplicación choydoyur donde la dejé la vi al principio acá está choydoyur esta aplicación es para actualizar lo que es la emunan en este momento pues no descargue los los archivos de actualización a esta memoria pero en el vídeo anterior actualicé a 7.0.1 si tienen dudas en cómo actualizar bueno pueden ver ese vídeo donde viene explicado lo de lo del emunan pues bien eso sería todo en el vídeo cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios espero que les haya gustado y y y y y y